El Aviso Magazine estuvo presente en la celebración del rey de la radio, Don Cheto, quien estuvo festejando su cumpleaños con una gran noche de comedia junto al comediante de la cola de caballo Teo González en el Morongo Casino Resort & Spa, donde estuvo partiendo su pastel al lado de sus compañeros Giselle Bravo, Zahid García y El Chino. Aquí les dejamos con las imágenes. Don Cheto fue sorprendido con un video donde se compartieron algunas de las fotografías de su trayectoria por la radio. Acompañado y rodeado de su equipo y fanáticos, también fue sorprendido con un enorme pastel donde se le cantó Las Mañanitas. El evento terminó con un show de más de dos horas de comedia con el comediante Teo González. Gracias a todos ustedes por venir, gracias por el detalle del pastel. Gracias Teo González, gracias a alguien. ¿Todo el soplo o no? Y a ustedes por mi cumpleaños. A ver cómo se ve. ¡Ajá, ajá! Y ya para qué queda. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y prende la campanita para recibir más contenido como este. Gracias y quedaron avisados.